¿Ya viste quién está ahí? Anímate. Paco, qué padre verte. Te ves súper bien. Más ligero. Ah, ¿cómo? Es que yo cero creo en el resentimiento. En la vida hay que ver hacia adelante, visualizar lo que quieras. Olvidarse del pasado. De plano. Paco, no te vayas. A ver, ¿nunca ha tenido que luchar por el amor de una mujer? Hasta luego. Bueno, muchas veces la vida nos pone en lugares o circunstancias en las que uno no quisiera estar, pero casi siempre hay una salida para todo eso. ¿Vamos a recibir una llamada? Hola, sí, ¿me quieres decir cuál es tu queja? Parece que se cortó. Hola. 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 Yo me quiero quejar de las mujeres que no te dan una segunda oportunidad. Ok, gracias por su queja. Dana, no cuelgues. No ha terminado mi historia. Pensé que ya había terminado. No, no ha terminado aún. Quisiera poder decirle por qué me sentí así. Por qué hice lo que hice. Decirnos la verdad, vernos a los ojos. A ver, díganos la verdad. Tal vez ella lo esté escuchando. Ella durante mucho tiempo dejó de disfrutar la vida. Dejó de ver. Y eso me hizo sentir muy solo. Sí, me da tristeza saber que pude haberla ayudado de otra forma. Pero no sabía qué hacer. Yo sé que la obligué a vivir una vida que ella no quería. Y sé que fue infame lo que hice. Pero de cierta forma le ayudó. Se subió de nuevo al ring. Basta ver cómo está ahora. Mucho más bonita. Mucho mejor. Y cuando la vi cambiar, me volví loco por ella. Como al principio. Como aquella vez que se emborrachó un poco y me dijo que había que cuidarnos. Y yo pensé que se refería a usar un condón y me levanté por uno. Y me dijo, ¿qué haces? Le dije y sonrió con esa sonrisa que lo ilumina todo. Me abrazó. Me besó. Y me dijo que había que cuidarnos el alma. El uno al otro. Y aquí estoy.